En Nueva York, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump fueron citados por la Fiscalía General de Nueva York como parte de una investigación de fraude civil en curso, informó la prensa estadounidense. Las citaciones de los hijos mayores del expresidente Donald Trump fueron emitidas en diciembre para que declaren en relación con una investigación sobre la valoración de propiedades controladas por su padre o la organización Trump. En diciembre pasado se reveló que la fiscal Etisha James quiere que el propio Trump se presente a una deposición a más tardar el 7 de enero. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.